El año que viene, la lista de útiles tuvieron y rápidamente sus papás se la dieron En vacaciones con vecinos se unieron y las compras previeron Comprando entre varios, buen precio obtuvieron Y al entrar a clases el gasto, no fue de un trancazo La moraleja es, en el regreso a clases, unidos y planear para poder ahorrar Instituto Nacional en el Consumidor